Es un orgullo para mí y bueno, es un cargo que si bien dura un año, vamos a tratar de hacer todo lo posible como lo vine haciendo desde el año pasado en que me dieron la posibilidad de poder formar parte de la Fundación Hogar para la Tercera Edad y la Discapacidad de Monteguay. ¿Se han renovado los cargos y también el grupo o la gente sigue siendo la misma? En sí, en el grupo, bueno, hemos tenido dos cambios. En el caso de la Municipalidad, entró el escribano Edwin Riva en lugar de Berta Verdini y en el caso de la Asociación Mutual para Jubilados y Pensionados, entró Zulma Sabatini en lugar de Betty Odesti. Y con respecto a los cargos, bueno, por estatuto, eso sí o sí todos los años se debe renovar lo que es la Presidencia y Vicepresidencia y queda librado a la Secretaría y en el caso de la Tesorería también, bueno, este año le correspondía a la Presidencia a la Municipalidad y bueno, recayó sobre mí el cargo de Presidente, Vicepresidente del escribano Edwin Riva en el cargo de Secretario Osvaldo Casiamani y en Tesorería continúa Daniel Calamante. Estamos en la web.